Aquí estamos en El Mirador, en Villa de Santiago, municipio de Nuevo León, pueblo mágico. Es un día nublado, el clima está excelente, para pasar una tarde recorriendo los callejones de este hermoso municipio. Y aquí vemos un panorama de lo que es el centro histórico de Villa de Santiago. Este lugar llamado El Mirador, Plazuela El Mirador, un hermoso municipio de Nuevo León, rodeado de montañas, bosques, hermosísimo lugar, la verdad. Se lo recomiendo. Enfrente vemos la presa de La Boca. Ya se mira la presa. Y las montañas.